... Nos encontramos aquí delante del Departamento de Acción Social, del Departamento de Baracaldo, justo el día anterior en el que va a ser elegida la nueva Constitución Municipal. Estamos aquí, nos reunimos bajo el lema en la lucha contra el paro y la pobreza, cada momento lo cuenta, muy que es catálico. Estamos aquí para exigir medidas concretas para paliar la situación de pobreza y de precariedad que vivimos en este municipio antiguamente fabril y que no podemos olvidarnos de las personas, por ejemplo, de las 4.500 personas que subsisten a través del Banco de Alimentos, de las 90 personas que pasan a diario de precariedades y de repente, de las 5.600 personas que son demandantes de empleo actualmente en el municipio. Las medidas concretas que llevamos tiempo pidiendo y reclamando y que creemos que son las medidas para paliar las situaciones es garantizar que primeramente una partida presupuestaria es suficiente para poder cubrir las necesidades de las familias que presenten sus solicitudes estén debidamente aplicadas. No aplica ningún recorte ni para el acceso a la leyenda habitual ni para el mantenimiento de ellas, cosa que también estamos hablando de cómo influye de derecho a un techo. Eliminar los decretos, que también este juramento ha sido también posicionalmente hábil para hacer de minorización y de priorización. Estamos hablando, por ejemplo, de que el Gobierno vasco aplica unos límites en las AES de 32.000 euros en tema de ahorros para una persona y el Ayuntamiento de Baracaldo aplica un recorte o una minorización de 10.000 euros en los dos excesos en ese sentido. Por otra parte, el acompañamiento a las asociaciones que se hacen de las familias en la agencia de manera y de carácter urgente y sobre todo, si queremos que sean resueltas por un plazo de intensidad psicológica durante este mes, es necesario y urgente ampliar el personal y sus propios excesos sociales y se presenta la relación de la alimentación global y de abasto con todo lo que está pasando. También, por otra parte, reclamamos que se crea un parque, un parque municipal de viviendas para estar disponibles en la actividad social y que las familias que se necesitan y que esa necesidad tengan acceso a ellas. También una rehabilitación y una puesta a disposición también de la gente que las necesite tanto de las viviendas municipales de Baracaldo como de las de protección local en este momento se encuentran maquías en desuso. Cumplir, por otra parte, la ley de servicios sociales que exige que en los municipios de más de 20.000 personas y habitantes exista una rehabilitación municipal que se abriga a muchos elementos todas las elecciones e implicar además una necesidad de su nueva cooperación muy importante y en el centro de todos los partidos con una mayor implicación en una creación de empleo digno. Estamos hablando de que a través de trabajo municipal tanto en la actual se aplican los criterios de transparencia que seamos que se puedan hacer más cosas legalmente como de las posibles cosas que se puedan generar en el futuro. Gracias. 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 Gracias.